En la palma de mi mano, tres surcos son cinderos El primero, vivir entero, el segundo, morir fiero El tercero, decir quiero atreverse al deseo Todo, todo lo que, lo que no ves Todo lo que, lo que no ves Todo lo que, lo que no ves Y es todo lo que no ves Si es Cuerda floja, el horizonte es mi sola soledad, una trenza es el sendero por el que yo he de cruzar, doy un paso hacia adelante, son tres vueltas hacia atrás. Cuerda floja, el horizonte es mi luna, tuve tanto, todo lo que no ves, y es todo lo que no ves, y es todo lo que no ves, y es todo lo que no ves. Y es todo lo que no ves, y es todo lo que no ves, y es todo lo que no ves. Mi ventura, la locura, de dejar la puerta atrás, mi ventura, la cordura, de atreverme a cabalcar todo. Todo lo que no ves, y es todo lo que no ves, y es todo lo que no ves. Y es todo lo que no ves, y es todo lo que no ves. Y es todo lo que no ves, y es todo lo que no ves. Y es todo lo que no ves, y es todo lo que no ves.